Bueno, ¿qué experiencia? ¿Sabéis cocinar? Sí, sí. Experiencia muy poca. Vale. Pues chale un poquito de aceite. Tengo la misma en casa, tío. Ya veo que hay intentos de boicoteo a esta receta. Las charotitas. Sí, sí, las charotitas. Toquecito. ¿Y eso qué es? ¿Un toquecito? Toquecito... Un ajico. ¿Un ajico? No. Pero lo dedico es aquí. Vete más el cuchillo. Lo mire, Javi. Lo mire. Es que estás llorando de verdad, tú, eh. Estoy llorando de felicidad. Lo vamos a hacer muy bien. Gracias, tío. Cádico, cádico, cádico. Eso es, sí. Ahí está. ¿Así? ¿Eres turdo? No sé, tío. Pues sí, igual mejor. Mucho mejor ahora, sí. Pero no. Vas a liar, ¿no? Esto no es tu casa, o sea que aquí no vas a fregarte. Yo voy a pie. ¡No! 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 Esto un poquillo más de arras, sí. Era vos primer plan. Es que no sé cómo es describirlo. ¿Te ha hecho bien? ¿No? No te lo juro, al principio, viste una cajera que se caía. ¿Qué pasa? Como el avión, eh. Espera, eh. ¿Qué mal? ¿La violeta? ¿Cómo eres tío? ¿Queréis el primer toque? Por la borrajita. Ay, ay. ¿Qué mal? Ya, sabe. Da igual, adentro. ¿Está bien de sal? Es que no, es de coña. No, cómo está esto, eh. No, es de coña. O sea, es de coña. No, no, no.